¡Hasta la próxima! Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene No se trata de velocidad, sino resistencia, a lograr lo que se quiere Por eso dale, mueve, te mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quede tanto, no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suena, suena, suena los tambores Que cuando suena se curan en el alma y los corazones Que suena, suena los tambores A que traigan alegría, que se lleven los tambores Se lleven los tambores Se lleven los tambores Dale, mueve, te mueve Se lleven los tambores ¡Suscríbete al canal! 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 la edición, profo. Vamos a la competencia del Poolseo. Así que demostración de Bruno Mars y Springtroy. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver el dulce de comedor esta tarde. Listo. Vamos allá. Después de tres, hasta el trío Petrois. One, two, three. Vamos arriba. Springtroy y Bruno Mars. Springtroy es puertorriqueño. Aquí viene Bruno Mars de Filipina. Springtroy. Aquí ya lo chica, capitano. Bien ganas. Se ve que la salida no hace hierro justo. No me decepciono. Así que vamos a ver escoja, capitano. Uno de cada equipo. One by one. Chus. Guarda el primero, Venezuela. Ok. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Muy bien. Entonces, nos vamos. Venezuela contra Canadá. Ok. Canadá versus Venezuela. Vancouver, Caracas. Vamos a ver qué gana. Listo. Todo listo. Ok, ok, ok. ¿Dónde están los venezolanos? Venezolano. Ah, un gatito o dos gatitos. Y aquel no se levantó las manos media. Ah, hay más, hay más. Hay siete, ok. Where are my people from Canada? Venezuela. Un gusto. Un fervor. Pero no importa. Vamos allá, Venezuela. Venezuela contra el mundo se llama la película esta. Listo. Ready? One, two, three, four. Fuego, fuego, fuego. No, 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 no Ok, easy, easy, easy. Ok, Venezuela, te damos unos cupones para ti para Puffeo hoy. El equipo naranja, todos al mismo tiempo, todos al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. Ok, ok, position, position, position. Hey, crazy boy, position, position. Venezuela, let's do it. Aquí, si puede, position. Vamos allá, listo, ready, are you ready? Ok, no, don't kiss me, ok. Vamos allá, listo, position, position. Después de 3, 3, 3, 4, 3, 4. Y empezamos, vamos a ver, vamos a ver si empare, dice adiós. Un beso, stay by, stay by. Vamos a ver, ahora sí, yellow stick. Hey, slow, let's do it. Vamos, real, real, let's do it. Yellow stick, yellow stick, yellow stick. Vamos a ver, yellow stick. Opa, regate, y será aquí mañana. Vamos a ver, eh, eh, eh. No chiqui chiqui, no chiqui chiqui. Flexiare, no chiqui chiqui. Es esto, para arriba, vamos allá. Por aquí estábamos, mira a ver, lo voy a calificar, lo voy a... Después, después Grendi. Después Pertzino. ¡Aplausos! ¿Aplausos! Después de 2, 2, 2, 2. Después de 2, 2, 2. ¡Vencio! ¡Vencio! ¡Portzino! ¡Ooo! ¡Cello! ¡No es que pones! Un cubierta de... ¡Vencio! 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 Muy bien Entonces, afronte todos Afronte todos, chicos Afronte todos Y eso Ya no para la fiesta Estamos en el party Muy bien, gracias DJ Bueno, queridos amigos Estamos empatados, ¿no? Pero bueno, el público ahora va a decidir El último punto lo da el público, ¿ok? You have to give the last point Así que presten atención que ustedes son el jurado You are the jury Who set the jury ¿Ok? Vamos a ver, set the jury Después de tres Vamos a ver con el equipo amarillo Y después con el equipo naranja First off, Yellow King after that, Orange Team Así que, vamos allá Atención What about Yellow King? ¡Juit! 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 ¡Je aqui! ¡Juit! Juit! Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita. ¡Mueve la colita, mueve la colita! Bueno, mi gente, todos a bailar. Comenzando suavecito con la mano pa' alante, pa' alante... Para arriba, para arriba, para arriba. 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 Para arriba, para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba.